Me gustaría que camináramos de la mano Y a mí me gustaría que estuviéramos dos horas sin hablarnos Comunicándonos solo con gestos y caricias ¿Y si vamos en dirección al río? ¿Y si llevamos la flauta y el tambor? Me gustaría amarte más allá de mis límites Y a mí me gustaría amarte sin obligarte nunca a nada Quisiera ayudar a que se ilumine tu alma Quisiera ayudar a que te asombre la vida Me gustaría ser libre de los miedos Me gustaría ser como el todo y como la nada para vos Vayamos al río de la mano en silencio Hagamos que el mundo se redima a través de nosotros Me gustaría que camináramos de la mano A mí me gustaría que estuviésemos dos horas sin hablarnos Comunicándonos solo con gestos y caricias ¿Y si vamos en dirección al río? ¿Y si llevamos la flauta y el tambor? Me gustaría amarte más allá de mis límites Y a mí me gustaría amarte sin obligarte nunca a nada Quisiera ayudar a que se ilumine tu alma Quisiera ayudar a que te asombre la vida Me gustaría ser libre de los miedos Me gustaría ser como el todo y como la nada para vos Vayamos al río de la mano en silencio Hagamos que el mundo se redima a través de nosotros Hagamos que el mundo se redima a través de nosotros